Un buen padre les dedica tiempo a sus hijos, hace un plan de juegos, salidas, comidas, etc. Y administra muy bien su tiempo de tal manera que pueda trabajar, prepararse profesionalmente y compartir con sus hijos momentos de calidad que serán inolvidables en etapas más adultas. Este tiempo de calidad no solo beneficia a los pequeños, sino también ayuda a sacar al padre de la rutina diaria, a nutrirse de amor y a cumplir la cabalidad con su rol de cuidador. Gracias papá. Gracias.